Estamos en posición. Adelante. Esta misma mañana, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y establecido un perímetro especial. La operación se está desarrollando en tiempo real en la zona del puerto donde nos encontramos bajo un amplio dispositivo. Aquí Alfa 1, comienza en el descenso. Venta, activito. ¡Vamos, vamos, vamos! Bravo, informe de la situación. Aquí no hay nada. Está vacío. No están las papas, no está el dinero. Es una trampa. ¡Agárrenlos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!